Salmo 76 El poder victorioso del Dios de Jacob Para el director del coro, con instrumentos de cuerda Salmo de Asá Cántico Dios es conocido en Judá Grande es su nombre en Israel En Salem está su tabernáculo Y en Sion su morada Allí quebró las flechas encendidas del arco El escudo, la espada y las armas de guerra Salmo Resplandeciente eres Más majestuoso que los montes de casa Fueron despojados los fuertes de corazón Durmieron su sueño Y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos A tu reprensión Oh Dios de Jacob Jinete y caballo Cayeron en profundo sueño Tú Sólo tú Has de ser temido ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Hiciste oír juicio desde los cielos Hiciste oír juicio desde los cielos Temió la tierra Y enmudeció Cuando Dios se levantó Y aceptará el espíritu de los príncipes Temido es Por los reyes de la tierra TRIPACIÓN 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 Amén. 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 Amén.